En un mensaje televisado de Año Nuevo, el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, se refirió públicamente por primera vez a la ejecución de su tío, al que tildó de escoria. En su discurso calificó la condena de acción decidida que había reforzado la unidad de la patria y aseguró que era una manera de acabar con los movimientos rebeldes. Cabe recordar que el tío del líder norcoreano fue ejecutado en diciembre tras ser acusado de traición y corrupción por un tribunal militar.